Los oyentes y las personas con discapacidad auditiva tendrán la posibilidad de comunicarse, pues la Universidad de Guadalajara desarrolla un sistema automatizado, generador de aplicaciones para dispositivos móviles, cuya finalidad es alfabetizar en lengua de señas mexicanas. Su creador, el investigador del CUCOSTA, Dr. Miguel Álvarez, habla sobre este sistema. Es un esfuerzo para integrar tecnologías que permitan a los sordos tener un medio de comunicación, aprender el lenguaje de señas o desarrollar sus habilidades para la lectura de labios o para la oralización. En el proyecto trabajan académicos y estudiantes del CUCOSTA. Desde hace más de 10 años, Miguel Álvarez comenzó a recopilar palabras de diferentes fuentes que concentró en una base digital de datos y las acompañó de imágenes, entre otras acciones. En la actualidad cuenta con un diccionario ilustrado que contiene palabras como Abuela, acompañada con imágenes, la seña con la que se habla, el vocablo, sus sílabas, frases completas en las que se utiliza, entre otros, con los que se alfabetiza a personas con discapacidad auditiva y las que son oyentes. El objetivo es apoyarlos en su proceso de aprendizaje para que puedan, primero que nada, aprender el lenguaje de señas y comunicarse con otras personas que abren el lenguaje. Luego, para apoyarlos en su proceso de lectura, enseñarlos a leer, enseñarlos a escribir, apoyarlos en la habilidad de leer los labios o en la habilidad de oralizarse. Para el trabajo, en un primer momento, fueron recopiladas 800 palabras y en la actualidad podrían llegar a los 1,400 que están listos para difundirse. Además, están organizadas en diferentes temas, familia, casa, ciudad y alfabeto. Álvarez Gómez informó que continúan ampliando el vocabulario por temas como salud, educación, entretenimiento, entre otros, y esperan llegar a los 2,000 conceptos para el 2019. Tenemos terminada la tecnología, ya aprobada la tecnología que nos permite la captura, la integración de las imágenes y de los movimientos necesarios. Entonces, probablemente para principios del año que entra tengamos todos los grupos integrados y ya podamos hacer otros productos más completos, de más diálogo. La UDG cuenta con el programa Universidad Incluyente, por lo que el académico manifestó su interés por contribuir a que los profesores de esta casa de estudio aprendan la lengua de señas mexicanas. Entonces, yo espero que pronto pueda comenzar a utilizarse también aquí en la universidad y que sirva para que todos aprendamos la lengua de señas y para que podamos tratar y explicarle mejor a las personas que lo usan. Desde hace algunos meses, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta emplea parte de los recursos desarrollados por el CUCOSTA para enseñar la lengua en cursos impartidos a sordos, padres de familia, docentes y empleados municipales. Con imágenes de Fernando Díaz y apoyo en la entrevista de Sergio Rojas, Eduardo Carrillo, Universidad de Guadalajara.